¿Eres Beshi? Conozco a Nur. Tú también, ¿verdad? Así es. La última vez que lo vi, trataba de escapar de la ciudad. ¿Sigue vivo? Por poco, pero está a salvo. Tremendo cabezota. ¿Cómo debo llamarte? Basim. Muy bien, Basim. Bien, ¿tienes alguna otra hoja que no sea esa espátula para la mantequilla? Si quieres algo más grande, es el momento. ¿Para qué? ¿Te has propuesto encontrar a Ali? Todavía no. Estos de aquí solo son la mitad de mis hombres. El resto están retenidos en el puerto. Camino arriba. No somos suficientes para iniciar un ataque. Si quieres salvar a tus hombres, deberíamos hacerlo empleando la cautela. Iré yo en silencio. Tus hombres que se escondan y acompañen a los que soltemos. Los vuestros pensáis todos igual. Pero es un buen plan. Eres un sabueso, Basim. Solo cumplo con mi deber. Juntos veremos el final de lo que aflige a esta ciudad. Ya te digo yo quién es. Al-Ghul. Ese del que se habla, pero nunca se ve. ¿Qué me puedes contar de él? Apresa a los enemigos del califato y los lleva a cavar al desierto. Prisioneros, rebeldes, jornaleros. ¿En busca de qué? No lo sé. Estos hombres fueron capturados junto a Ali hace semanas. Y su destino era morir bajo la arena. Pero a Ali no. Lo llevaron a otro lado. Nos marcaron y nos dividieron. Ah, Ali estaba en otro grupo. Querían interrogarlo sobre... ti. Y... sobre tus amigos. ¿Puedes enseñarme esa marca? ¿Qué estás pensando? Ali y Nur se acercaron tanto a Al-Ghul que él se dio cuenta. Si encontramos a Ali, puede llevarnos a Al-Ghul. Es una forma de hacerlo. Puede que haya otra. Iré donde mandaron cavar a esos hombres. Y me haré pasar por cautivo. ¿Estás loco? Soy obstinado. Bien, toma esto. ¿Qué hago yo con esto? Es un emblema de Hidma. Los que entiendan su valor harán lo que esté en su mano para ayudarte. Enviaré a estos hombres a reunirse en el Molino de los Arrabales del Norte. Es un bastión rebelde. Puedes venir cuando quieras. ¡Wafakakallah! ¡Barakallah hafík!